Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En este encuentro tan bonito entre Simón Pedro y Jesucristo, después de la negación, qué ternura cuando Jesús se acerca a Pedro y en vez de regañarle, Pedro que me has negado que eres un cobarde, o de recordárselo, simplemente dice, Simón, ¿me da más? ¿Me quieres? Se lo preguntó tres veces. Y siempre le dice, pues si me quieres, apacienta a mis ovejas y a mis corderos. ¿Quiénes son las ovejas? A lo mejor las que ya están fuertes, ya han crecido, tienen lana abundante, se ponen a abogar. ¿Y los corderos? Los más débiles. Es señal del amor de Cristo apacentar. Es decir, llevar a pacer, llevar a sitios seguros, proteger, cuidar y especialmente a los más débiles. Es propio del que tiene una vida espiritual, el que hace oración, el que reza, que después tenga muchas ganas de hacer el bien a los demás. Es más, lo que autentifica que has estado con Cristo son las ganas que tienes después de amar a los demás con todo tu corazón, mejorando la calidad de tu amor. No se apacienta a palos, no se apacienta con broncas, no se apacienta con violencia, se apacienta con amor, con firmeza muchas veces, claro que sí. Cuando la abeja se pierde, el pastor va detrás de ella, la coge sobre sus hombros para que no se vuelva a perder y la incorpora al rebaño, pero no le ha pegado un palo. Por lo tanto, piensa si a ti ser creyente y ser cristiano te lleva a querer más y mejor a los demás. Y pregúntate si tú tienes que apacentar. Aunque no, pues no tengo familia. Bueno, pues a lo mejor tienes que apacentar, es decir, cuidar de las personas que trabajan en tu casa, las vecinas o las personas con las que compartes vida y camino, por supuesto tus hijos, tus nietos, la gente que te sea confiado, pues tendrás que apacentarlos. Y pregúntate además si lo haces con cariño, si lo haces con claridad, en la verdad, con firmeza. Y que si lo haces mal también, pregúntate si pides perdón. Que ha habido cuando Simón Pedro, después de que le preguntan tres veces, confiesa, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Como dice, Señor, tú conoces mi debilidad, conoces que en el fondo soy un cobarde, pero te quiero. Con mi cobardía, con mi debilidad, con mi negación, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Esta frase de Simón Pedro, verdaderamente es un consuelo para todos aquellos que somos flojitos. Para todos aquellos que no llegamos, para todos aquellos que somos conscientes de que podríamos dar o hacer y amar mucho más, y no lo estamos haciendo. Pero el Señor sabe que le queremos. Lo intentamos apacentar, intentamos cuidar, a veces somos un poco egoístas, vamos a lo nuestro, pero ojalá que nunca se apague del fondo de nuestro corazón ese deseo de decir, Señor, porque te amo y porque me amas, quiero amar a los demás. Porque me amas y porque te amo, porque tú lo sabes todo y tú sabes que te amo, quiero que esa experiencia que he tenido contigo, que ese amor que he recibido de ti, se lo quiero regalar a los demás. Y entonces, efectivamente, es como sé que te daré la alegría y es como sé que te daré gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!